Hola a todos, aquí Tori22080, continuamos con Fire Defender F y en este capítulo nos toca ir al Valle de Bui que aquí estaba aquella persona que quería matar a la tierra como sea pero lo que voy a hacer, ya sé que va a ser difícil por el tema de los tornados voy a meter la espada esta de, ¿cómo se llama? la de ganar más experiencia que esta es oh, esta también es guapa, a ver vale, lo que pasa es que la tiene, la tiene sin nada un compañero voy a quitarselo un momento a tierra que tierra tenía lo tengo por aquí equipo, vamos a cambiar a vamos a poner a otro no sé qué hace este pero bueno este mismo, no sé lo que hace da igual y ahora sí que le voy a poner lo de como workshop in effect le voy a meter a Sair para ganar más experiencia me he equivocado, era Sair oh, ah no, porque está clavada vale, pues entonces a dónde está aquí y está ahí no, vamos a dejarlo como está pues solamente lo de la experiencia vamos a entrar al valle de Boogie ya estamos con la de matar pero me parece que yo traje un tanto diferente me parece yo esas alas de conejo negro no las he visto me parece oh, oh, verdad que pasa oh, espera ya lo recuerdo Si, esta chica intentará atacarnos otra vez Ten cuidado Fang Vale, vamos a entrenar Vamos a Vamos a entrenar un poquito Vamos a entrenar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a empezar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a la batalla! ¡Suscríbete! 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 Esto va a costar mucho Me voy a decir que voy a quitar lo de ganar experiencia Lo voy a quitar y voy a volver a entrar Esto lo tendré que hacer Aparte de entrenar porque si no No vamos a poder O sea que voy a acabar rápidamente con estos Y... Voy a acabar rápidamente Saldré, quitaré Porque si no, no va a poder en esta zona ¿Dónde está? Vale, pues tengo Voy a utilizar los discos de hielo Oh, sí, no va a poder en esta zona ¡Vamos a la fuerza en esta zona! ¡Yup! ¡Vamos a la fuerza en esta zona! Vale, gana bastante experiencia, pero A nivel 4 ha subido, ¿sabes? Vámonos de aquí Vamos a quitarle el workshop, en efecto, que esté Habrá alguno que mejore Me lo voy a dejar este, que atacaremos más fuerte Vale, atacaremos más fuerte Pero nuestra magia será un poquito más leve Vale No he llegado a pillar bien el efecto ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde estás? ¿Por qué sigue mirando al alrededor tan sospechosamente? Parece que estás esperando algo Cállate Cállate Tengo un plan Para ataque preventivo, dos pocatrices Buah, aguanta que no veas ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Aquí! ¡ sahabatau! ¡Llajea! ¡Verdad! ¡Vamos... para iré... ¡Vamos! Voy a por este Voy a reservar los SP Voy a reservar los SP ¡Vamos! ¡Claro que no se le hagan! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encure! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Long! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pancha! ¡Encure! Vale Es duro con ganas Yo fallarais, porque claro, así le pego más fuerte Ven, si fueras de vuelta con éxito, así le pego más fuerte Recuerda mi rescate ¡Pues unắng con ganas! ¡Ah! ¡Hazlas de chiste! ¡Gatearais! ¡Rawai! ¡Medianos! ¡Fue en esta pista! ¡Hombre! ¡Sue en esta pista! ¡Bien! ¡Gatearais! Vale, rápidamente, vamos a ver. Skills Magic, vamos a coger a Caldo, curar a todos. Después vamos a elegir las Battle Options, Weapon Boss. Y vamos a ver qué tiene por ejemplo por aquí Fang o mejor algo. Defensa mágica puede mejorar, pero me parece que creo que voy a ahorrar algo. Vamos a ver a ti, a ti, a la que tengo por aquí. Me de rango 50. Forma Fury, te voy a poner esto. Y después esto. Bueno, lo tengo muy mal con Harley, la verdad, lo tengo fatal, pero... Lo que puedo hacer es, ¿eh? Lo único que puedo hacer. Y voy a grabar aquí. Y es hora de enfrentarse, eh, esto. Oh, el viento es tan fuerte. No podemos acercarnos. Eso está mal. No podemos acercarnos a la furia, pero no podemos acercarnos a la furia, pero se queda ahí, a menos que podamos averiguar cómo podamos llegar hasta ella. Hum, hum. ¿No sabéis cómo pasar esta trampa? ¿No sabéis cómo pasar esta trampa? ¿Puedes decirle a mí a mi, si os lo suplicáis, os diré cómo conseguir llegar hasta allí? No sé. No hay nada que decirle, ¿verdad? Si te lo pedís a Galdo, no. Déjame bromearse. Le vamos a pedir a Galdo de que cabe por nosotros. ¡Oh! ¡Sí! ¡Que enable Y ¿Que Que ¿Puedo enseñarte a ti? ¡Puedo enseñarte! ¡Vamos! ¡Déjame cagar a mi! Comparado con cagar tumbas en la Villa Solaru, esto es una pasada. ¡Puedo enseñarte! ¡Puedo enseñarte! ¡Puedo enseñarte! ¡Puedo enseñarte! ¡Sus ropa es un poco diferente! ¡Puedo enseñarte! ¡Puedo enseñarte! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Puedo enseñarte! ¡Puedo enseñarte! ¡Un Fancy va a intentar atacarnos! ¿De qué estás hablando? ¡Fang! Estás muy extraño y sospechoso. Estás planeando algo pervertido, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¡Sasuga no! ¡Puedo enseñarte! ¡Puedo enseñarte! Y mi esposo es una mala de veces que... Y eres mi sentimiento. Y ahora prepárate. ¡Venga! ¡Me pregunto que tipo de hada tendrá este Fencer! ¡Estoy deseando verlo! Ahí viene Matar, 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 matar Dan Bosca ¡Qué cobardes! ¡Os mataremos a todos! Eso es justo lo que he dicho, Ethel Ah, mi nombre es Karin y soy la hada de Ethel También estoy aquí para interpretarla Aunque esta será la primera y la última vez que estaré encantada de hacer eso Porque no nos va a decir más porque nos va a matar Bueno, lucharé contra él y digo, pero lucharé Y si ganas vas a escuchar lo que tengo que decir O sea, si ganas vas a escuchar lo que tengo que decir Matar, 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 matar Ese se muere, maldito bastardo, te voy a matar Y vas a morir, vas a morir Se lo piensa en matar, ¿sabes? Matar, 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 matar Y ahí tenemos a Ethel Shotsu, 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 Shotsu Y Ethel solo tiene una vida, o sea que puede ir a lo bestia por ella, ¿sabes? Bueno, creo que muy bien, subió rápidamente las habilidades Oh, cero Ya acabo Voy a subir rápidamente el FireEyes Dale Vale, vamos a transformarnos Voy a por ti No lo he enfiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera vez que este iba por nosotros, iba a portear a Asago, ¿sabes? La primera vez que este iba por nosotros, iba a portear a Asago. La primera vez que este iba por nosotros, iba a portear a Asago. La primera vez que este iba por nosotros, iba a portear a Asago. La primera vez que este iba por nosotros, iba a portear a Asago. ¡No ha estado nada malo! ¡Satsu! 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 ¡He perdido! ¡Por favor! ¡Mátame! ¡Venidase a tu también! ¡Te derrobo! ¡No me puedes dar órdenes! ¡Satsu! ¡Pues... ¡Effold va a matar a ti! ¡Cierto! ¡Para la verdad! ¡Me ha ganado! ¡Para la verdad! ¡Vamos a la verdad! ¡Para la verdad! ¡Kanme los puestos de Barhassa! ¿No? ¿Mata? Yo no quiero matar a ti, no puedo matar a ti. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Eso es lo que te haces? ¿Eso es lo que te haces? No hay nada que hacer. Si no, no es un truco como ese. Pero es un truco muy bueno. Es un truco muy grande. ¿Pero qué? ¿Tienes algo? ¡Déjame! ¿Tienes algo? ¿Esto es bueno? ¡Ok! ¡Bien! ¡Efford! ¡Está bien! ¡Efford! 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 ¡Solamente no te quejes! Cáete y cómete estas galletas. Y hablaremos después de esto. ¡Efford! 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 Y si realmente quieres matarme, lucharé contigo otra vez. ¡Efford! ¡Motar! Solo una palabra. ¿Efford? ¡Efford! ¡Efford! Personalmente, no me recomiendo que la gente no sepa. ¡Efford! ¿Qué es? ¿Qué es lo que se siente? ¡Satsu! aster... ¿Qué con nosotros qué es lo que yo haulicé? bad. ¡E ¡Oh! ¿Te gustó buen día? ¿Se test 很ica? ¿A que sabe bien, verdad? S-Satsu... ¿Dale? ¡Sup! 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 Entonces... ...pero todavía... ...hace que me matara. S-Satsu... ...a que no se puede matar. ¡Para que no se puede matar! ¡Tengo que matar! ¡Eso! ¡Sup! 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 Si me lo digo, ...es un buen jugador. Si mantienes esa promesa... ...te aseguro que te voy a alimentar... ...con comidas y platos deliciosos. O sea, postre. S-Satsu... ¡Satsu! ¡Matar! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Satsu! 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 ¡Mut sus 500 gramos! Penés no loiza. ¡Mut sus 500an... a las 000éricas моиquerosas. Y no. ¡Tiene su ralla! ¡Eso! ¡Mut sus 500an... A las 0000000 se hace igual que estamos pasando! ¡Mut sus 500an Lightning! No, no existen... ¡Mut sus 500an... En la 오ie... ¿Puedo hablar contigo durante un segundo? ¿Karin? ¿Qué? Ah, ¿de acuerdo? Tú todavía quieres matar a mí, ¿verdad? A ver, tú también. ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¿Qué? No hay que tener una gracia como yo. Ya que, por lo tanto, Eiffel, me lo agradezco a Eiffel... ...y por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto... ...y por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto... ...y por lo tanto, ¿verdad? ¿Por qué gritas ahora de repente? Es un poco... Pero... ...Effel nunca se ha enterrado en la vida. Y... ...y no me preocupé a nadie. Pero... ...y por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto... Sin embargo, por esa galletita que le has dado, pienso que Edel puede encontrar una nueva razón para vivir. Gracias. Gracias. Karin, ¿por qué estás llorando? Es porque necesitas que Edel mate a alguien. No, no es eso. Eso es... Karin, no llores. Es el matar a cualquiera que tenga que llorar. No, no, no. Estas son lágrimas de alegría, no de tristeza. Por favor... No vuelvas a los viejos tiempos. ¿Volver? No, no. Yo... Es Eter. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo haré? Ah... Mr. Fang... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es... Es lo que deseo para ella. Por favor, ten cuidado de hacer. ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay nada que hacer. ¿Vale? No me lo han cambiado. ¿Vale? 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 ¡Ethel! ¡Vale a ser un compañero! ¡Ethel, vamos! ¡Ah! ¡Kai! ¡Estoy feliz por ti, Ethel! ¡Muchas gracias, Fang! ¡Ethel, se nos une! ¡Ethel, se nos une! ¡Y tenemos a Arpik, este era un bikinito! ¡Uh! Las lecciones de Ehring. Asesinato está localizado en el comando menú de Ethel, solamente Ethel tiene ese poder especial. Pursa E-E y utiliza. Será capaz de derrotar a cualquier enemigo después de unos turnos, a pesar de su vida. ¡Wow! Algunas veces no funciona. O sea que puede ser que falle. Solamente puedes confiar en tu suerte. En algunas situaciones... A ver... Vale, algunas veces podría derrotar incluso enemigos con los que tú jamás podrías derrotarlo, ¿vale? Pero, de abierto, no funcionará con jefes. Vale, Ethel no podrá hacer ninguna actividad mientras no acabe el asesinato. O sea que hay que tener cuidado con ella. Vale, está muy chulo la habilidad. Y con esto vamos a acabar el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, de verdad. Hemos conseguido a Ethel. Y tengo muchas ganas de verla en el grupo. Será una pasada. Aquí Tori220280. Nos veremos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!